Hablaremos en este tema de las emergencias y el servicio de salvamento y extinción de incendios en un aeropuerto, una parte muy importante. Vamos a ver la planificación de emergencias, el plan de emergencias, los tipos de emergencias que puede haber, propiamente el servicio de salvamento y extinción de incendios, cómo se determina la categoría del aeródromo, qué son los agentes extintores y cuáles hay que tener, qué tiempo de respuesta debe tener un servicio de salvamento extinción de incendios, dónde lo sabemos poner y un poco el diseño interior. Bien, en la planificación de emergencias son los preparativos para hacer frente a una emergencia en el propio aeródromo o sus alrededores. Sus objetivos primordiales son, en el primero, salvar vidas humanas y el segundo, reducir al mínimo la falta de servicio al aeropuerto, o sea, despejar el aeropuerto rápidamente para que vuelva a operar. En el plan de emergencias hay que coordinar tanto los recursos internos del aeropuerto como los externos, la policía, las ambulancias, los bomberos que tienen que venir de fuera, tienen que estar coordinados en el plan. Hay, en el manual de servicios aeropuertos documentado 9137, parte 7, hay un texto de orientación para ayudar a las autoridades a preparar la planificación de emergencias. Bien, normalmente en el plan de emergencias que tenemos, pues tenemos el tipo de emergencias previstas, las entidades que intervienen, qué responsabilidades tiene cada uno, un listado de información de nombres y teléfonos para localizar exactamente a cada uno de los responsables de cada cosa y luego un mapa cuadriculado del aeropuerto de inmediaciones para que todo el mundo sepa a qué se está refiriendo cuando se está hablando de una zona, para que no haya lugar a confusiones. Bien, en un plan de emergencias son muy importantes los factores humanos, de hecho hay un manual sobre instrucciones sobre factores humanos de la OACI, el documento 9683, que hay que tener en cuenta porque es muy importante la parte de factores humanos de todo lo que es el plan de emergencias. Seguimos, aquí tenemos qué tipo de emergencias tenemos, bueno, pues vamos a verlas aquí. Incidentes o accidentes aéreos, está claro, sabotaje, secuestro, que se llama apoderamiento ilícito en la jerga aeronáutica. Incidentes con mercancías peligrosos, vertidos, cualquier tipo de peligro de este estilo. Incendios, catástrofes naturales que puedan afectar al aeropuerto y luego emergencias de esa aeropública, por ejemplo, alguien que venga con una epidemia o que se sospeche que viene una epidemia en un avión. Todo este tipo de emergencias entran dentro de lo que es el plan de emergencias de un aeropuerto. Bien, ¿qué vamos a coordinar? Pues vamos a coordinar los recursos del aeródromo, que son el control aéreo, el salvamento de extinción de incendios, o sea, el SEI, los servicios médicos de ambulancia que puede haber en el aeropuerto, la seguridad de policía propia del aeropuerto y luego la administración del aeropuerto y las compañías que también intervienen en todo lo que es la gestión de una emergencia. Y de fuera, ¿qué tendremos? Pues tenemos la policía, los bomberos, las ambulancias, los hospitales a los que hay que mandar la gente, se hay que mandarla, los servicios de salud pública, pues hay una emergencia del estilo de una epidemia, el 112 que es donde va a estar llamando la gente e incluso el ejército y los guardacostas si es un aeropuerto que está cerca del mar. Bien, vamos a ver. Dentro de la coordinación, en el anexo 14 se habla de que es una recomendación, que como sabemos en España hay que cumplir si el aeropuerto no lo justifica de otra manera, dicen que hay que contar con un centro de operaciones de emergencia fijo y un centro de mando móvil que desplazar a donde esté la emergencia, ¿vale? Y debería tener cada uno de ellos un responsable para, en el momento de una emergencia, que todo estuviera claro y coordinado. Una parte muy importante de un plan de emergencias es la gestión de las comunicaciones. Debe haber un sistema de comunicaciones que permita enlazar a todos los que intervengan. Debe estar claro que si va a venir la policía de fuera o ambulancias o lo que sea, debe ser posible coordinar sus distintos sistemas de comunicación y si no debe haber algún plan para proveerles con emisoras propias del aeropuerto o lo que sea. Lo que tiene que estar claro es que todo el que participe en un plan de emergencia debe estar comunicado de forma adecuada. Bien, ensayos del plan de emergencia. Bien, pues hay que hacer uno completo cada dos años y uno parcial en el año intermedio donde se prueben los fallos que se hayan podido detectar en el ensayo completo. De forma que con el ensayo completo nos aseguramos de que el plan de emergencia es capaz de atender a cualquier emergencia que va a producir y los distintos actores van a reaccionar de forma adecuada y en el tiempo adecuado y con el tema del parcial vemos que se corrigen los errores que podamos hallar, haber detectado en el completo. Emergencias en entornos difíciles. Si un aeropuerto está en entornos difíciles, como por ejemplo este que está rodeado de agua o tiene algún tipo de bosque o lo que sea, debe contar con los medios adecuados para poder realizar el salvamento en esa zona. Por ejemplo, este aeropuerto deberá disponer de lanchas con lo cual y además deberá estar, estos medios deberán estar probados y verificados. Bien, con esto paramos el vídeo.